Bueno, entonces vamos a nosotros a hacer una ilustración y vamos a hacer la cosa más simple. Vamos a crear al cliente. A ver, cuéntame tú, mi corazón, ¿qué cliente tienes en mente? Hola, ¿conmigo pasa? Sí, es contigo, mi vida. Cuéntame cuál es. Ya voy a verificar aquí, mi cliente se llama Dennis. Dennis. ¿Y su apellido? León. León. Ok, ¿qué fecha de nacimiento tiene él? Oh, ya le dije. Dennis León. ¿La fecha de nacimiento te acuerdas? O edad, dame la edad que tiene. La edad es como 30 años. ¿30? Ah, es joven. Ok. ¿Y él vive en dónde? Él vive en Florida. Ok, Florida. Estamos bien entonces. Vámonos para acá. Él va a poner, como ustedes ven, él va a poner su propia fecha de nacimiento para que concuerde con los 30 años. Nosotros después corregimos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí nos vamos a meter en este lado de ilustración el plan. Nosotros vamos a ilustrarle a él un plan universal. Ok. Luego vamos a buscar el FLX Living Benefits. Ok, y aquí vamos a hacer una ilustración básica. Tú tienes que él va a poder poner, ¿cuánto? 250 mil dólares. Digo que le hicieran de 250 mil dólares en adelante. 250 mil dólares. O sea, ese es el mínimo que él quiere. ¿Y cuánto te dice él que tiene para poner? ¿Para poner o...? Tengo que preguntarle. Fíjate. ¿Por qué él te dice esta cifra de 250 mil dólares? No, porque yo le dije más o menos que podía ser de 250 mil dólares en adelante. Ajá. Como tiene una niña pequeña de 6 años. Ajá. Ok. Cuando nosotros vemos que hay una niña de 6 años, nosotros tenemos que empezar a preguntarle al cliente. Que él sepa, que el cliente sepa que nosotros estamos diseñándole la póliza solo a él. O sea, esta póliza es para él. Por lo que yo tengo que hacerte estas preguntas para poder adecuar esta cotización a lo que tú necesitas y a lo que tú puedes pagar. Entonces, tengo que preguntarte cuánto de tus ingresos se van para pagar la renta o el mortgage, el agua, la luz, los teléfonos y todos los gastos relacionados con el hogar. Entonces, yo tengo que preguntarle todo eso y empezar a anotar. Y si tienes una niña de 6 años y a mí me gustaría dejarle la universidad o parte de la universidad, aunque fuera pagada, yo no puedo estar pensando en 250 mil dólares. ¿Por qué? Porque yo saco la cuenta de una familia media para cuando la persona más importante o la que genera los ingresos se va. ¿Cuánto necesitaría? Y cuando yo saco la cuenta, por 5 años nada más le alcanzan 350 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ver cómo diseñarle algo a este cliente que tiene una niña de 6 años para que por lo menos durante 5 años esté cubierta la familia. ¿Me explico? Sí, claro. Ok, entonces, vamos a ver estos 250 mil dólares y vamos a pedirle que nos diga cuál es el target premium que nosotros debemos pagar para estos 250 mil dólares, ¿ok? El señor tiene 46. Ah, imagínate. Sí, 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 vamos a hacerlo bien. Ok, tiene 46 años. Vamos a ponerlo aquí, 46. Ok, vamos a regresarnos. Justamente desde el junio 14 del 76. Ah, ya tienes la fecha. Dame la fecha de junio 14 1976. Ok, perfecto. Sí, tiene 46 años. Vamos a regresar aquí. Y vamos a ver entonces el, ¿cómo es que se? Deme un minuto. Ok. Ay, un perro está mordiendo. Te mordió. Te mordió. Te mordió. Ay, mi perrito acaba de morder a un amigo que se estaba yendo. Mordió a Víctor, Mario. Ok. Es que te puedo decir. Ella es así, toda necia. Ok, entonces, vamos a ver cuánto le sale a este señor de 46 años. Ya no es ningún niño. Esta póliza de 250 mil dólares a IOL. Ya van a ver cómo vamos a jugar con esta suma asegurada. Vamos a ver aquí. Y dice que a esta persona de 46 años le cuesta 4,584 dólares al año. Bueno, esos son 4,584 entre 12. Son 382. Entonces, este cliente se echa para atrás y te dice, tanta plata, no puedo con esto. Entonces, bueno, le dices tú, bueno, vamos a revisar cómo podemos ayudarte para que puedas pagarla. Entonces, nos venimos para acá y nos vamos a esta parte que dice Riders. Ok. Vamos a los Riders y colocamos el Supplemental Coverage Rider. Y le decimos que nosotros le vamos a colocar aquí a esta persona una cobertura suplementaria de 100 mil dólares. Ok. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de estos 250 mil dólares que están en el amount, 100 mil van a ser Rider. Y los otros 150 van a ser la suma asegurada básica por el cual se calculan los intereses que se van a pagar. Y fíjense que la póliza le bajó a este cliente a 2,751 dólares. Si nosotros nos ponemos a sacar la cuenta, 2,751 dólares entre 12, estamos hablando de 229 dólares. Le bajamos ciento y pico de dólares a la prima y ya el cliente tendría la póliza asegurada. Pero entonces vamos a decirle que en vez de 229, en vez de poner la prima target, yo voy a decir a la compañía y al cliente que él va a poner 250 dólares. Para qué hago yo esto y le voy a poner en B. ¿Para qué hago yo esto? Para ver cuánto más le puede durar esta póliza a mi cliente porque yo vi que no le duraba tanto como yo quería. Eso le dan 3 mil dólares y la póliza le dura. Ay no, yo le voy a cambiar la opción B a opción A para que no le coma el costo. Vamos a ver. Vamos para acá. Ok, así sí me da. Ok, fíjense que la opción, porque la opción B se come la prima. Porque conforme va pasando el tiempo y van agregándole o sumándole los valores de cuenta al beneficio por muerte, el costo del seguro le va aumentando. Entonces fíjense que en esta proyección al señor, con esos 3 mil dólares al mes, que dijimos 250 dólares mensuales, le va a llegar a la prima, pues la proyección le llega cuando tenga el 82 años, va a tener 141 mil dólares. Pero fíjense que los beneficios en vida están calculados sobre la base del beneficio por muerte. No importa que sea 250 mil dólares y que de los 100 mil sea un rider, igual pasa a formar parte del beneficio por muerte. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, hasta aquí. Ok, entonces fíjense que qué fácil es que nosotros le podamos diseñar a una persona una buena póliza de seguro de vida y que le dure todo el tiempo que él pueda pagar estos 250 dólares. Ok. La opción A no le permite obtener el dinero ahorrado si muere, ¿cierto? Eso es correcto, eso es correcto, pero sí le permite que le dure, porque cuando nosotros, ya te voy a enseñar cómo se deporta con opción B, vamos para los valores, y si te pones a ver la opción B ya cuando él tenga 89 años ya no tiene nada, no tiene ni valores, ni suma asegurada, no hay nada. ¿Por qué? Porque como le va subiendo el valor de la suma asegurada, el costo de morirse también le sube, y entonces le va quitando dinero de los valores que tiene en la cuenta. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver, ya a la edad de 85 años, ¿qué importa? Ya yo le digo al cliente, cuando tenga 80 años, saca lo que haya ahí y cómetelos. O sea, lo que tú quieras, píde los prestados y sal a pasear. O sea, ¿para qué vas a dejar y a quién le vas a dejar que sea tan importante? Este, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, yo, Magnoia. Flora, entonces la opción A, lo que estaba diciendo ahorita, es que no le permite que le den el cash value a los beneficiarios. Sí, en caso de muerte, no. La opción A, lo que hace la opción A es que tú puedes reunir más dinero dentro de tu póliza, ¿ok? Y una vez que tú saques el dinero de la póliza, ¿cómo se llama? Tú lo puedes pedir prestado, puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. También lo puedes hacer con la opción B, solo que la opción B, el costo de morir sube porque sube la suma asegurada. Por eso es que nosotros tenemos que dar esa opción si, solo si, es mucho lo que hay o mucho lo que está colocando. Vamos a jugar en este mismo caso para hacerles un ejemplo. Vamos a decir que esta persona quiere sus 250 mil dólares de suma asegurada, quiere colocar 500 dólares al mes, ¿verdad? Y vamos con la opción B, ya van a ver cómo se comporta. Ok, aquí está, el hombre está pagando 6 mil dólares y fíjense cómo se comporta de distinto. ¿Por qué? Porque hay suficiente dinero para cubrir el costo de morir. Sin embargo, a los 110 años, ¿verdad? 110 años ya se acaba la póliza. Pero cuando este señor tenga aquí 80 años, tiene 405 mil dólares para sacar y una suma asegurada de 655 mil dólares. ¿Ok? Está entendido ya, ¿no verdad? ¿Vieron la diferencia? ¿Es cierto? Sí. Ok, entonces ya visto esto, ahora los voy a llevar a navegar por National Life. Vámonos para National Life. ¿Están viendo National Life? Sí, se ve. Ah, ok. Perfecto. Listo, vamos a entrar en National Life. En mi venta personal. No se asombren. Ok, a ver. Pin. Ok, vamos a... Dígame. Señora, una pregunta. Esa... Lo que está grabando, ¿no lo puede enviar? Claro que sí, mi corazón, por supuesto. Yo se lo voy a enviar. Cuando termine. Exacto. Gracias. Ok. Tranquila que sí se las envío. Vamos a la ilustración de National. Ustedes van a ver cómo se comporta National en una IUL, en la ilustración de la IUL. Ok, vamos a esta, que es la que nosotros vamos a vender. Les voy a mostrar dos de las universales que nosotros vendemos con National. Esta es la indexada. Ok, vamos a entrar a la indexada. Y vamos a decir que es este mismo personaje de 46 años, era verdad? De 46 años. El beneficio por muerte es de 250 mil dólares. Perdón. Sí, de 250 mil. Vamos a hacerlo completo primero. Ok. Ok, vamos a hacer un Quick View. Y aquí nos dice, ¿verdad? Ah, no le puse mensual. Espérenme un momentico. Vamos a ponerle aquí abajo que es mensual. Ok. Monthly. El target premium para que también me diga cuánto es mensual. Vamos para acá. Y me dice que son 373 dólares con 75. 20 dólares menos, creo que, o 10 dólares menos o más, no me acuerdo. Pero más o menos es el mismo costo, como ustedes pueden ver. Ok. Pero el cliente dice, no, no puedo con eso. Bájame la suma, o sea, bájame la prima. Yo no puedo pagar tanto. Entonces nosotros nos venimos al Debt Benefit Funding. Este lo bajamos a 150 mil. Un, dos, tres. Fíjense la diferencia. Y aquí, en el beneficio adicional, le ponemos 100 mil. Ok. Vamos a ver cuánto nos dice que cuesta. Vamos a hacer el Quick View. Y aquí nos dice que cuesta 224 dólares con 25 centavos. Perfecto. Y aquí nos dice que cuando esta persona tenga 80 años, va a tener 88 mil dólares igual que la otra. Entonces, pero fíjense que nos sigue. Pero entonces vamos para acá y vamos a decir que no, yo quiero que él tenga más dinero. Entonces, en vez de Target Premium, yo le digo Specific Amount. Y entonces le digo que él va a poner 500 dólares mensuales. Ok. Entonces, vamos a hacer el Quick View. Y aquí están los 500 dólares mensuales. Y el comportamiento de la póliza es completamente distinto. Fíjense que incluso baja al final. ¿Por qué? Porque si no se le puede transformar en un MEC. Entonces, aquí le bajaron a 3 mil, aquí a mil. Y luego siguió en 5 mil, pero en el principio eran 6 mil dólares al año. Cuando esta persona ya tiene 80 años, tiene 506 mil dólares para sacar. Sí, sí me expliqué. Sí, lo puedes ponernos arriba para ver otra vez la edad. Perdóname, baja tu computadora para ver cuándo tienen 80 años. Es que lo pasaste muy rápido. Cuando él tenga 80 años, aquí está. Aquí está, los 80 años pagó 5 mil, los 5 mil 517 que le permitió la compañía, porque fíjense que eran 6 mil. Para que no se le convierta en un MEC, se lo bajó a 5 mil. Y él tiene 506 mil de suma asegurada y 506 mil de valores. Ah, no, 532 mil de suma asegurada y 506 mil de valores de rescate. Y si él quiere coger ese dinero prestado, coge los 506 mil. Si él puede, no, yo le recomiendo que coja nada más 500 mil prestados, es 6 mil ahí para que se acabe la póliza y ya está. Ah, ok, ok, exacto. Él no tiene que devolverlo ni nada porque él pidió prestado de su póliza. ¿Me explico? Sí, y cuando esos 6 mil se terminen, porque se va a seguir sacando de ahí. Cuando esos 6 mil se terminen, se acaba la póliza. Muere, ya. Exacto, eso es correcto. Claro, sí. Él no está obligado a pagar esa póliza. ¿Me explico? Él puede dejarla de pagar y ya está. Saqué mi medio millón de dólares y dejé ese 6 mil. Dije que era prestado, pero yo no estoy obligada a devolverlo. ¿Por qué? Porque es mi dinero al final. Exacto. La pregunta, cuéntenme, ¿cuál es? Ajá, la pregunta es como la anterior. ¿Esta póliza es también de la que sí, por ejemplo, no le dan el cash value al cliente, a los beneficiarios? Esta póliza no le dan cash value a los beneficiarios, pero sin embargo, a ver, que se me metió Elideta aquí. Sin embargo, como ustedes pueden ver, llega un momento en que tienen que sumar el cash value a la póliza, porque si no se convierte en un MEC. Cuando este señor tiene 69 años, cuando él llega a sus 69 años aquí, empiezan a sumar los valores, fíjense que de 250 mil, vamos a ponerlo acá, de 250 mil pasa a 257, y así sucesivamente empieza a crecer la suma asegurada, porque ya empiezan a colocarle el dinero, dinero del cash value a la suma asegurada, para que eso no se transforme en un MEC. Déjame un minuto. Hijo mío amado, dígame. Papi, yo estoy ahorita haciendo un entrenamiento, llama a tu papá. Dale, mi amor, besito. Te amo, Dios te bendiga. Mi chiquito bello. Ok, entonces, mi hijo. O sea, que ellos son independientes. ¿Chiquito bello de cuántos años? Mi bebecito tiene apenas 23. ¿Quién es más grande que Flor? Sí, es muy bello, ese chiquito, yo lo amo. Ok. El hijo del mío. Sí, es que uno ama a esos muchachos, y uno cree que no van a crecer más nunca. Sí, creo que uno no los deja crecer, pero bueno, no importa, whatever. Ok, entonces, está entendido este caso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo otro, vamos a ponerlo todo B, opción B. Ok. Ok, entonces, nos vamos al Debt Benefit Funding, y nos metemos aquí en las opciones, aquí están, opción B. Vamos para acá, le decimos opción B, Increasing, la suma asegurada, y vamos a ver cuáles son los valores que nos da. Entonces, fíjense, ya aquí sí, desde un principio, la suma asegurada, que la pueden ver aquí a la derecha, empieza a subir, los valores también empiezan a subir, llega un momento cuando tiene 80 años, en que el señor no tiene los 500 mil dólares que tenía antes, pero sí tiene 406 mil dólares, que sigue siendo atractivo. ¿Por qué sigue siendo atractivo? Porque yo sigo teniendo un buen seguro, tengo una tremenda suma asegurada, y si yo quiero a los 80 años, que para qué voy a querer seguir dejando plata, yo me llevo los 400 mil dólares, los pido prestados, y no los devuelvo más nunca. Les sigo dejando 6 mil dólares a la póliza, para que no caduque en el momento de yo sacar el dinero, porque si yo saco los 406 mil 669 dólares, quiere decir que estoy liquidando la póliza, eso lo interpreta la compañía. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a mandar una 1099 para que yo pague los impuestos de esos valores de rescate. ¿Por qué? Porque ya yo estoy cancelando la póliza. Entonces, para yo evitarme el problema de los impuestos, ¿qué hago? Yo le digo a la compañía, préstame 400 mil dólares, me lo llevo de viaje, hago lo que yo quiera, y los otros 6 mil dólares que se coman la póliza. Entonces, ya está. Y ya resolvimos el problema de los valores. ¿Ok? ¿Qué más quieren que yo les ayude? A ver, cuéntenme. Hello. En ese caso que tú estás quitando los 400 y nada más estás dejando 6 mil, el señor se los está llevando en vida. ¿Quiere decir que él no va a dejar nada para sus beneficiarios? No va a dejar nada. Se lo va a comer la póliza. Claro, si el señor saca los 400 mil dólares y se muere antes de que se gasten los 6 mil, 669, entonces la póliza va a pagar los 250 mil dólares de suma asegurada. Lo que restaba, menos lo que se llevó. Exacto. Lo que queda, perdón. Exacto. Si él lo saca. Ya va. En ese caso entendí, corríjame si me equivoco, entendí que sacó los 400 y en la póliza solo quedaron 6 mil. Déjame ver los números, ya va. Sí, pero eso que hizo Elizabeth, eso de los semis quedaron en ahorro, pero la suma asegurada era 600 y pico. Ah, ya, ya, ya. No, ya les voy a corregir ese detalle. Tenemos una suma asegurada inicial, oigan, de 250 mil dólares. Aquí dice 254 porque aquí ya en los valores acumulados, como ustedes ven, hay 4 mil 739. 4 mil 739, ¿ok? Pero si yo saco los 4 mil 739, que no puedo porque el primer año nada más puedo quitarme, sacar 1 mil 300, pero si yo lo saco, esto baja. Si yo saco 67 mil dólares, eso baja de aquí, de la suma asegurada. ¿Me explico? No es que me voy a quedar con 600 mil dólares de suma asegurada. Si yo tengo aquí 400 mil, 406 mil dólares y hay una suma asegurada de 656 mil 669 menos 406 mil dólares, un, dos, tres. A mí me quedan 250 mil dólares de suma asegurada, ¿ok? Ah, ok. Eso sí lo va a recibir el beneficiario. Eso sí, si se muere antes de que los 6 mil 669 se gaste, lo recibe el beneficiario definitivamente, ¿ok? Este, pero recuerden que en la opción B, la suma asegurada y los valores de cuenta van de la mano. O sea, aquí yo tengo 355 mil dólares, pero si yo saco 100 mil, estoy dejando nada más 255 mil dólares de suma asegurada, ¿correcto? ¿En dónde estás? ¿En qué año? Bueno, esto fue aquí, 105 mil dólares, aquí en el año 15. Ok, ok, exacto. Cuando el señor tiene 60 años, ¿ok? Tiene 355 mil dólares, como lo pueden ver. De suma asegurada, ¿no? De ahorro. De suma asegurada y de ahorro tiene 105 mil dólares. Si yo saco los 100 mil, me quedan 255 mil. Es la misma suma, si ustedes ven valor tras valor, va subiendo, va subiendo. Bueno, ya al final cuando tiene 100 años, 103 años, baja, pero ¿qué importa? Ya está, yo creo que ya no llega. Pero, este... Ah, díganme. Esta es la opción B, con buena cantidad de dinero en prima mensual. Eso es correcto. Si tenemos poca cantidad de dinero de prima mensual para más o menos la misma cantidad asegurada, lo recomendable es que vayamos a la opción A, porque no se come la póliza. Exacto. ¿Qué pasa con la opción A? Vámonos a la opción A y vamos a cambiarle el specific amount a 250 dólares. Y vamos a hacerlo más real a mis clientes. Exacto. Entonces, este cliente nada más puede pagar 250 dólares al mes. Entonces, fíjense, la opción A no se come la póliza. Sigue siendo una buena póliza, una buena alternativa cuando este cliente tiene 80 años, tiene 138 mil dólares. O sea, vale la pena. La verdad es que este es un instrumento específico, espectacular. Yo se lo demostré a clientes míos, que pensé que iban a poner 100 dólares, qué sé yo, cualquier tontería. Y cuando les demostré lo que podían hacer con la póliza, ellos pusieron bastante más dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que mostrar las alternativas a los clientes. Mira lo que puedes hacer con esta póliza y enseñarles. Mira, y si tú puedes meter, por ejemplo, te ganaste 5 mil. Déjenme un minuto. ¿Sí? Sí. Mira lo que apareció ahora. ¿Qué parecía? ¿Qué raro está esto? Ay, no, déjenme mandárselo yo. Déjenme mandarle una platica a mi chiquito. ¿Usted qué pasó? ¿Es todo diferente? Sí. Es que eso está muy grande, Mario. Yo no lo entiendo. No, recuerda que estás grabando. Si quieres, dale mute a tu micrófono y continúa. Ok, ya le voy a... Ya vengo por... Estamos grabando. Vamos, gracias. Ok, ya estamos aquí. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Sí, otra vez. Entendí este ejemplo de la A y la B, pero la única diferencia realmente entre el producto A y el producto B es que en el A nunca, nunca los beneficiarios van a recibir el ahorro, pero todo lo demás es lo mismo. Tiene beneficios en vida, puede sacar el dinero si está vivo, puede jugar con préstamos, puede pedir los préstamos que quiera siempre y cuando tenga fondo. Es lo mismo en las dos opciones, ¿cierto? Eso es correcto. En la B a veces se ve un poquito menos el rendimiento en la póliza porque crece en la opción B el costo de morir y por eso la opción A en muchos casos da más dinero en el ahorro, como ven aquí. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí a este cliente en estos 250 dólares la opción B, van a ver que la crecida no es tan grande, tampoco es tan chiquita, pero no es tan grande. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando el cliente tenga los 70 años ya tiene 75 mil dólares, ¿ok? Vamos para los 80, tiene 74 mil dólares, o sea, y le dura hasta los 85, pero él tiene la opción de seguir pagando y seguir asegurado, ¿cómo que se llama? Por eso se llama permanente, porque el seguro puede permanecer. Acuérdense también que los intereses que se le ponen, estas compañías nuestras no las calcula como hace Fidelity, que Fidelity pone unos números espectaculares, nosotros no. Aquí nosotros estamos calculando al 4.5, al 5, incluso hasta el 3, que no sé por qué hace eso, porque tenemos tiempo que no bajamos tanto, pero eso es lo que hace National Life y Ameritas. Lo importante es que nosotros podemos ver, fíjense, el interés con el que ellos trabajan, 2.6, qué sé yo, 5.6. Y esa no es la realidad actual, la realidad está más alta. No, es mucho más alta. ¿Qué es lo importante? Que nosotros no le estamos metiendo cobas a los clientes, ¿ok? Tampoco les estamos poniendo, ¿cómo que se llama? Aquí se la, yo critico un poquito National Life, a mí me gustaría que por lo menos fuera al 5% y no al 2.5 ni al 3, no al 5, para que la gente pueda ver más o menos cómo se comporta. Es importante para mí, pero es un instrumento de venta, aunque realmente, les voy a ser honesta, yo no vendo con proyecciones. ¿Cómo vendo yo? Con, ¿cómo es que se llama? Necesidades específicas. A las únicas dos personas que les he vendido proyecciones son dos mujeres que no tienen, ¿cómo se llama? Bebés ni niños que criar ni nada, sino que ya están hechas y quieren tener un dinero y quieren reunir una cantidad en su póliza. Entonces, yo les diseñé algo que me pareció bien bonito para que ellas pudieran reunir su dinero en su póliza. Y yo pienso que eso les va a dar muy buen resultado a las dos. Pero bueno, ustedes tienen que calibrar a su cliente y escucharlo. Como decía esta mañana Alejandra, hay que oírlo, hay que preguntarle. Cuéntame qué haces, cómo lo haces, qué necesidades tienes, cuéntame esto. Para yo poderte ayudar y acomodar exclusivamente para ti, a tu medida, lo que necesitas. Esa es la única manera de que el cliente sepa que esto no es, mira, ¿cuánto puedes pagar? ¿100 dólares? Ah, bueno, toma, ¿100 dólares compran tanto? No, la idea es hablarle, es ayudarlo, es decirle que puede ser un ahorro, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro. Pero, me explico, hay que interesarlo, hay que ayudar a ese cliente a que venga para acá y disfrute de lo que son los, el interés compuesto. Que son tan, que es tan, tan importante, incluso para alguien que tiene 60 años como yo. Es atractivo también trabajar con el interés compuesto. Entonces, ¿quieren que les muestre alguna otra cosa o ya están bien? Sí, Flor, dos preguntas. Ajá, cuando tú haces, digamos, la separación de los 150 y los 100, ¿eso realmente a futuro qué va a influirle al cliente? Porque igual le van a dar a los beneficiarios los 250, ¿sí? Sí. Para el cliente, el cálculo, fíjate, el cálculo del interés se hace por el face amount, el initial face amount de 150 mil dólares. Tú lo ves aquí, son 150 mil dólares. Por ahí se va el cálculo de los intereses que le van a dar al cliente. Pero es lo único distinto, porque los 250 mil dólares van para los beneficios en vida tal cual completos. Igual con Ameritas, no solamente con National, sino con Ameritas. Entonces, o sea, es una manera, la única diferencia, fíjense aquí, el target premium, ya vamos otra vez para acá, más de Benefit Funding, y vamos a poner opción A. ¿Ok? Aquí vemos el target premium para ver. El target premium de la opción A, 2.691. En 150 mil dólares. Si nosotros ponemos los 250 mil dólares aquí, ¿verdad? El target premium es distinto. Ustedes ven el target premium aquí, son 4.485. Aunque el cliente podría pagar estos 2.370. Si nos vamos al Quick View de la póliza, aquí dice que el cliente podría pagar 250 dólares. El target premium son 4.485. Aunque el cliente lo que está pagando son 250 dólares. 250 dólares por 12 son 3.000. Ustedes como agentes van a recibir el pago de este target premium de 4.000. Pero no en la comisión que les llega, de una vez, sino en la comisión que les llega, le dan la parte de los 2.300 dólares, 2.360 que está pagando, y los otros se lo pagan al año siguiente, mes a mes como vaya pagando el cliente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y que, como pueden ver, el rendimiento es solo hasta los 89 años. No tienen un rendimiento tan grande porque le estamos dando una póliza muy básica al cliente. Le está pagando la prima mínima, casi la prima mínima comisionable. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? En vez de hacerle eso al cliente, yo agarro y le parto esto, le pongo 150.000 dólares, porque yo estoy pensando en que mi cliente le vaya bien con su póliza y no vengan sorpresas. Aquí baja mi comisión, pero yo estoy feliz, porque mi cliente va a tener un buen rendimiento en su póliza, que al final, eso es lo que nosotros debemos procurar para ellos, que tengan un buen rendimiento en la póliza. Si ustedes ven, así como le creamos al cliente esto, resulta que le da una continuidad enorme, grandísima, ¿verdad? y este, ¿qué? Ah, este es plan B. Déjenme cambiarlo a A. A mí me gusta que cuando el cliente está reuniendo, yo le pongo, está en A, ¿qué pasa? ¿Qué hice ahora? Ah, está en los 250. Review. 3.000 dólares. Perfecto. Ok. Ah, pero es que está en los 100.000 dólares. Ok. Cuando tiene ya 100 años, ya el cliente no le va a importar si tiene un millón o medio millón, pero fíjense qué bonita se le porta la póliza al cliente. A mí me encantan estos programas por eso, porque nosotros podemos hacerle ver al cliente hacia dónde y cuánto puede reunir su dinero, y si ponen más, yo a veces me pongo de loca y les muestro otras cosas, y bueno, quedan súper prendidos con la póliza. Por ejemplo, esta no la manejo tan bien como yo quisiera, pero vamos a ver si es aquí. No, no, no. No sé. Un extra money. Esta es distribución. No, un payment, no. Ajá. Un primer año de Loom Zoom, por ejemplo. No, mira. El cliente tiene, en su foro One Key, tiene 20.000 dólares. Entonces los quiere poner. Entonces nosotros agarramos y hacemos esto. Ok. 20.000 dólares. Vamos a decirle que deduzcan la prima de esos 20.000 dólares y vamos para acá. Piense que aquí puso 22.000 dólares y cómo se comporta la póliza. Cuando esta criatura tiene ya 60 años, aquí ya tiene 80.000 dólares. Puedes sacar 80.000 dólares. Esto es con la opción A. ¿Ok? Aquí a los 70 años son 171.000 dólares que él tiene. Sigue la suma asegurada en 250.000, pero vamos a dejar que él los dejó allí. Y llega el momento que la compañía aseguradora tiene que aplicarle, ¿verdad? Los 500.000 dólares que tiene reunidos a la suma asegurada. Aquí, cuando el hombre tiene 87 años. Si es que él no lo saca antes. Entonces yo espero que les haya ayudado con este entrenamiento relámpago que saqué hoy. A ver. Una pregunta. Dígame, mi amor. En ese ejemplo que acabas de poner, que la persona tenía 20.000 dólares de un 401k, si tú metes esos 20.000 dólares en ese IOL de ese 401k, se supone que cuando la persona lo mueve a través de National Life Group, ¿va a pagar taxes antes de que llegue al IOL? Mira, depende de cómo lo mueve. O sea, lo que pasa es que si el 401k es, ¿cómo es que le llaman eso? El 401k es una cuenta cualificada, calificada. La misma compañía de seguros te pregunta, cuando nosotros estamos haciendo ese long zoom en la solicitud, nosotros le vamos a contestar, si ellos te preguntan, ese dinero viene en una cuenta calificada, nosotros tenemos que decir que sí, del 401k y tal, no sé qué, saca, tacata, tacata, poner los datos que preguntan. Yo tengo una cliente que lo sacó, pagó el impuesto y metió su plata en la póliza. O sea, ella dijo, no, yo me voy a borrar tanto rollo, voy a sacarlo, pago mi impuesto y ya, pues meto mi plata aquí. Esa es una opción. La pregunta es porque tengo un caso real, que le voy a hacer un IOL, y ella tiene justamente 20 mil dólares en un 401k, que tiene tiempo que ni usa. O sea, yo le acordé que tenía ese 401k. Entonces, estábamos directamente con Mario, él mañana me iba a ayudar un poquito con eso, porque él me estaba diciendo que posiblemente, o pague la penalidad porque son 39 años que tiene, o que pagara tax. Pero entonces, cuando yo le hice la propuesta, pues de que me escuchara y me dara la oportunidad de hacerle un IOL y tomar ese dinero, pues yo le dije que buscáramos el instrumento donde ella no tenga que pagar penalidad. Entonces, yo quiero buscar el instrumento correcto donde ella... Deja que Mario te ayude, porque él en esa parte... Yo soy muy práctica, Chama. Yo le digo a la gente, paga tu vaina, sácala de ahí, paga tu penalidad y vente conmigo y ya está. ¿Por qué? Porque en el tiempo ella lo va a recuperar muy rápido. En cambio, si ella deja el 401k, los 20 mil dólares, puede ser que en seis meses ya no tenga 20 mil. Y le pase como una amiga mía, que de siete mil que tenía ahora, tiene cinco mil. ¿Me explico? Entonces, no escucho quién está hablando. Es el Iber, que ya le pasa eso a menudo, se le va la señal. El Iber, estás en Mutes. Qué raro, ¿verdad? Sí, ya le va la señal de repente. ¿Y eso mismo ocurre con las IRA, con las IRA? Todo, con todas las cuentas calificadas sucede esto. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta calificada y tengo 40 años, y yo quiero retirar el dinero de la cuenta calificada, yo tengo que pagar una, ¿cómo es que se llama? Es una multa, una cosa de esas, o los impuestos, no sé cómo le llaman, porque realmente lo... No, no, pero es que ya terminé la pregunta. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras más vueltas yo le doy a los 20 mil dólares, las bolsas de valores pueden irse perdiendo, 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 porque ellos invierten en fondos y en acciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que los fondos y las acciones están perdiendo, ¿cómo es que se llama? Mucho, están perdiendo mucho, bajan, suban. Si yo, por ejemplo, si yo tengo 7 mil dólares reunidos, y eso lo tenemos que sacar en matemáticas, ¿ok? Si yo tengo 7 mil dólares, ¿verdad? Reunidos en mi 401k o en el AIDA o whatever, ¿verdad? Y tuve una pérdida de un 20%, son 1,400 dólares. Entonces, yo agarro los 7 mil, ¿verdad? Le resto los 1,400 dólares y me quedan 5,600. Pero si yo agarro con esto que me quedan estos 5,600, yo me gano un 20%. Vamos a sacarle la cuenta, 5,600 por 20%, son 1,120. Y le sumo los 5,600 y no llego a los 7,000. Sigo teniendo pérdida. Llego a tener 6,720 dólares. Entonces, esa caída que tuve, ese porcentaje, no lo voy a recuperar, aunque gane el 20% que perdí. Porque ya perdí 1,600, eran 7,000 por el 20%. Perdí 1,400, solamente recuperé 1,200. Entonces, no voy a volver a tener mis 7,000 dólares. Por eso yo le digo al cliente, mire, señor cliente, usted pague su penalidad, saque su plata y póngala aquí a resguardo. Porque aquí usted, lo que sea que va a pagar, lo va a recuperar más rápido. Que dejando el dinero allí y perdiendo el dinero. ¿Me expliqué? ¿Hola? Sí, sí, claro, claro. Fuerte y claro. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Flor, yo tengo una pregunta. En Ameritas, ¿cuál es el nombre de la póliza que yo voy a poner, por ejemplo, a un niño que quiere la mamá pagar un tiempo, pero que le cubra toda la vida? Ok, tú vas a buscar el IUL. Ya va, ya te voy a decir cómo se llama. Yo no sé si todavía estoy. Ah, sí estoy. Tú vas a buscar esta, el FLX Living Benefits. Aquí está. Es Universal Life Index. Ok, si quieres, mañana, yo no sé cuándo vas a vender esa póliza a Magnolia, pero si quieres, nos conectamos y buscamos un bonito, una bonita presentación. Claro, claro, que sí. En la mañana, en la mañana te queda fácil. ¿A qué hora te queda fácil, Flor? Mañana en la mañana podemos hacerlo, mi amor, a las diez y media, ¿te parece? ¿Está bueno o no? Ya te voy a decir, ya te confío. Mañana es quince. Ok. ¿Puede ser más tempranito? ¿Nueve y media o diez? Lo que pasa es que... Ya va, déjame ver, quince. Mira a ver cómo es que no es año. Lo que pasa es que a las nueve y media estoy saliendo, a las nueve estoy saliendo, estoy rodando a la oficina. Creo que hay training mañana, si mal no recuerdo. Ah, mañana es training en la mañana. En la mañana, sí. Entonces, tendrá que ser al mediodía, si te puede. Ok, al mediodía me suena bien. Ya te voy a poner al mediodía, entrenamiento con Magnolia, te voy a poner para el quince a las doce, ¿te parece? Perfecto, Flor, muchas gracias, claro que sí. A la orden, mi corazón. Bueno, mis amores, los dejo. Flor, una última preguntita, no me mate. Dígame, dígame. ¿Cómo es que uno juega con la parte del premium? Que uno lo cambia de target al otro, a input, por lo menos en este ejemplo. Aquí, fíjate, si tú te pones, yo no sé si pueden ver aquí lo que hay. El máximo es lo máximo, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo pagar para tener estos 250 mil dólares de suma asegurada? Entonces, me voy aquí, ¿verdad? Y aquí me dice que lo máximo que yo puedo pagar son 17 mil 411. ¿Se dieron cuenta? Eso es para las personas que quieren pagar mucho, para meter mucho dinero ahí. Exacto. Sin que lapse o haga MEC. No, eso es para que no hagan MEC y yo pueda guardar todos los reales que pueda allí. Ok. ¿Qué pasa con esto? Que yo sigo teniendo mi comisión según mi target premium. Y ya les voy a enseñar aquí. Vamos a ver, nos venimos para acá. ¿Verdad? Yo dejé que esta persona va a poner 1,400, fíjense, 1,450 dólares al mes. Pero mi target premium sigue siendo, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. 2,751 dólares. Aquí está mi target premium. ¿Lo ven? Se lo estoy mostrando aquí. 2,751 dólares. Estos dos ceros son 0,0, con 0,0. ¿Ok? Aquí es donde nosotros podemos ver cuánto nos vamos a ganar. No importa que la persona pague 50,000 dólares al año. Yo me voy a ganar los 2,000 dólares. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿En Amérita qué? No, no se te oye, Eli. No, es que lo de Eli es grave. Y además de Maxi, está la target, está la input, está Maxi. Está la otra primaria. En Amérita. Mami, escríbelo, porque de verdad que no se te escucha nada. Vámonos para el chat, por aquí. Escríbelo. En lo que Eli escribe, además de input, de target y de Maxi, ¿cuáles son las otras premium que hay que uno puede jugar con ellas? Bueno, tienes el input. Espérate. Aquí. Ay, ¿qué pasa? Ah, que le tengo abierto aquí. Bueno, vamos a esperar que... ¿Dónde veo el target? ¿En cuál página? Ah, ok. Ella quiere saber en Amérita, en dónde ve el target premium. Ok. Yo acabo de mostrarles que para ver el target tengo que hacer un preview aquí, en donde dice preview. Ya se lo voy a subrayar. ¿Ok? Tengo que darle aquí y ella va a imprimir. Entonces, este es Amérita. Yo me vengo para acá, ¿ok? Y veo el target premium aquí, donde le señalé anteriormente. En la segunda página. En la segunda página. Aquí, mi target premium es 2.751 dólares. Eso es lo que yo voy a ganar como ejemplo en este negocio. ¿Ok? ¿Está clarito mi corazón bello? El líder de Jesús. ¿Está claro, mi amor? ¿Captado? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, mi hija? Ah, bueno. Les estaba diciendo, la máxima está aquí. La mínima, prima comisionable. Vamos a buscar la mínima. También los valores de la mínima. La mínima prima comisionable para esto es la página 2. El IBET, en la página 2 de la ilustración. ¿Ok? La mínima prima comisionable son 2.280. ¿Ok? El target premium. Vamos a ver. El target premium valores 2.751. Y si ustedes se ponen a ver, ustedes pueden decir, bueno, del target premium, yo, mi cliente solamente puede pagar el 80%. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la, son 2.200. Y el comportamiento de la póliza es corto. Llega hasta los 80 años con 1.000 dólares. ¿Ok? Y en ese, siempre es preferible escoger este tipo de instrumento a uno de término, aunque el cliente tenga poco para por turn. Mira, vamos a ir al término. Me voy a ir al término de National Life. Voy al término de National Life porque quiero enseñarles algo muy interesante que tiene esta póliza. A ver, Bluetooth Home. ¿Ok? A ver, Bluetooth Home, dije. No. Creo que me va a sacar, ¿eh? Sí. Sabré yo. Ok, vámonos entonces, nosotras, aquí, aquí, al ilustrador. Y vamos a ir al término. Vamos a hacer una nueva ilustración y nos vamos al LSW, término. Y yo digo, este tipo de 45 años, su beneficio de muerte son 250.000 dólares. Seguro que ha pagado Locha. Y me vengo para acá, review. Sí, por 20 años, 63 dólares. Fíjense que en la otra estaba pagando 250.000. Aquí son 63 dólares por los mismos 250.000. Y 103 dólares por 30 años de seguro, que no está mal. Pero entonces ya no nos vamos, vámonos de aquí y nos vamos para la otra que yo les quería mostrar. Vamos a suponer que es el Basic Secure LSW, este que está aquí, ¿ve? Es el Basic Secure. Vamos a suponer que el cliente te dice, guau, no, yo no puedo pagar eso. Qué pena, que yo lo quiero, que no sé qué. Porque nosotros nos venimos para acá, le hacemos su cotización, 250.000 dólares, ¿verdad? La opción A, Target Premium, y vamos a ver cuánto nos dice la compañía. Con el Basic Secure, ay, que lo puse a nuevo al canal. Espérenme. Vámonos para mensual. Con el Basic Secure, este cristiano, con 250.000 dólares completos, basiquitos, lo que va a pagar son 245 dólares de Target Premium. Fíjense que el Target Premium es completico, 2.942. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Que este no es indexado, no se maneja a través de los índices bursátiles. Por eso, ¿verdad? La ganancia es corta y se acaba a los 90 dólares. Bueno, es garantizado un porcentaje de interés. Pero tiene ahorro, lo puede sacar. Tiene ahorro y tiene todo. O sea, yo no puedo con el IUL, pero Berta, le puedo con el Basic Secure, es tremenda póliza, te dura un bojote de año, y tiene la capacidad de que tú puedas meterle más. ¿Me explico? En términos no se puede, no hay ahorro, pero sí hay beneficio en vida. No hay ahorro, en términos no hay nada. Pero esto es mejor que un término, es lo que les quiero decir. Por eso, por eso, entre término y esta, pues la Basic, igual. Claro. Entonces, bueno, mis amores, ahora sí estoy exprimida. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Descansa, Flor. Gracias, mi amor. Dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Ah, mire, ¿qué le iba a decir? ¿Cuándo nos podemos reunir con mi cliente para darle la información? Porque lo que le puedo decir es más o menos que para una niña de seis años que tiene, le hice la cotización y son 229, entre 229 y... Bueno, que le hice varias cotizaciones, ¿verdad? Que más o menos le sale de 230 a 275, porque tengo dos, o sea, tengo dos compañías con las cuales le coticé, con 150, y entonces, si él estaría, si estaría de acuerdo... Vamos a ver cuánto le costaría aquí. ¿Es una niña? Es una niña de seis años, sí, ajá. ¿Tiene seis años? Sí, correcto. Bien. Ok. Es una... Ah, no, pero este es el Basic Secure. Vámonos para la otra. Nueva ilustración, porque a esta sí no le voy a vender yo el Basic Secure, teniendo esta maravillosa Flex. Entonces, es una niña de seis años. Ok. Una niña de seis años. ¿El Death Benefit Funding que le pusiste cuánto fue? Bueno, habíamos conversado 250, ¿no? 250,000. ¿Sus papás están asegurados? No, el papá lo voy a asegurar ahora, y bueno, la mamá sí, verdad que no sé si está asegurada. Tendría que preguntarle. Ok, es importante que estén asegurados ellos también. Claro, sí, sería cuestión de asegurar al papá, que es el que me está pidiendo este seguro, y bueno, entonces allí hacer adicional con la niña. Ellos le quieren poner a la niña mensualmente, a ver, específicamente, 250 dólares, me dijiste, ¿verdad? ¿Cuánto le, cuánto quieres? No, tengo que preguntarle, tengo que preguntarle, porque la pregunta es la siguiente, que yo, por ejemplo, lo que sé de seguro de vida, en todo caso, o sea, a mí lo que yo pago, es un monto, un monto de 70, 70, 80 dólares, por mi esposo, por mí, pero no, esto tiene, es, por ejemplo, me imagino que esto lo que tiene es que también se puede retirar, se puede retirar, ¿no? Claro, este es con ahorro. Con ahorro. O sea, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar? Fíjate, ¿para qué nos sirve este instrumento? Este instrumento nos sirve para reunirle a la criatura, que está empezando a los seis años, el papá a reunirle dinero al niño, o a la niña, para que en un futuro se pueda pagar el college, se pueda pagar la universidad, o le compre un carro, o lo que sea, pero que esa niña tenga un dinero, o para comenzar un negocio, o se graduó y la quise mandar de viaje al mundo, no sé, es para poderle dar algo, porque aquí hay beneficio, instrumento con lo que yo como papá voy a meter una plata, como los planes esos educativos que hay aquí en la Florida, por ejemplo, Florida, no sé qué, no me acuerdo el nombre, ¿qué es la papá? Florida Prepaid Plan. Ajá, el Prepaid Plan, eso es una cosa horrible, porque no le dan ni intereses, ni nada, es simplemente meter una plata, ellos meten otra, pero si el niño no quiere estudiar, sino que quiere irse a pasear, tú perdiste el dinero que pudiste haber ganado, en el instrumento nuestro, tu dinero se fue para la fosa, ¿por qué? Porque pagaste 25 mil dólares, y podías haberte ganado 35, por decir algo, o sea, podrías haber tenido 35 mil dólares, y resulta que lo único que te van a devolver, son los 20 mil dólares que pagaste, o sea, que perdiste oportunidad de ganancias, aunque has perdido el dinero, porque ellos te lo devuelven, pero pierdes oportunidad de ganancias, entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a los clientes? A eso, sí, eso está muy bien, prepágale el colegio a tu hija, pero no en ese instrumento, en un IUL, que te va a pagar intereses, vas a reunir, puedes sacar, meter, no importa, me explico, es totalmente libre, no tienes que esperar a un término, para usar el dinero que hay, sino que sencillamente, puedes usarlo, y punto, vamos a ver cuánto le sale, a esta criatura, o cómo le sale a esta criatura, esos mil dólares, esos 100 dólares, o 1200 anuales, a ver, déjame cerrar aquí, ok, fíjate que, cuando ese muchacho, tenga 30 años, va a tener 47 mil dólares, cuando esa criatura, si lo que le va a poner, son 100 dólares, pues tampoco, puede uno pretender, que lo que va a dar, 100 dólares, ah, pero espérate, vamos a bajarle la suma asegurada, ok, vamos a ponerle, 100 mil dólares, de suma asegurada, porque la niña, no trabaja, para qué tanto, vamos a, a procurar, un buen dinero, para la criatura, y le hacemos un quick view, ok, cuando la niña tenga, 18 años, tiene 18 mil dólares, cuando la niña tenga, 20 años, tiene 36 mil dólares, se fijan, eso, eso le ayuda, a pagar, su, su educación, o sea, es una plata, una plata que le va a ingresar, entonces, depende de la capacidad, de pago del, del papá, nosotros le vamos a dar, a diseñar, a esta, a este bebé, a esta niña, una buena póliza, que es lo que yo les digo a ustedes, la suma asegurada, en el caso de los niños, es lo que menos, debemos hacer crecer, nos vamos a ganar, los mismos 300, 400 dólares, de target premium, no importa, pero su papá, y su mamá, van a tener la oportunidad, y la posibilidad, de reunirle un capital, a la criatura, ok, y acuérdense, que ese es el primer bebé, y si tienen más, ustedes van a tener más clientes, ¿por qué? porque la bebé, va a tener platica, y van a seguir, creándole más, necesidades, a eso, a esos, a esos papás, que quieren, pero el principal, que hay que asegurar, es al papá, ok, ok, de todas maneras, justamente, bueno, gracias por la información, y lo que le iba a preguntar, entonces, bueno, perdón, era 229, América, y a él le están en 224, con National Life, y esto, le cubre, también en vida, sí, eso es correcto, cubre en vida, y bueno, y cuando se muera, entonces también, si tú quieres, mañana nos podemos reunir, mi corazón, mañana, yo, como te dije, a las 10 y media, te puedo colocar aquí, ok, y te paso, 10 y media, 10 y media, sí, ya es complicado, porque si allá, son las 10 y media, aquí son las 11, las 9, 10 y media, son aquí, mañana, 9 y media, aquí son las, las, es una hora menos allá, ¿verdad? Aquí es una hora menos, sí, 9 y media, ok, mañana, 9 y media, está bien, me parece bien, ok, entonces, déjame pasarte de una vez, para, espérate un momentico, porque si no, de verdad que se me olvida, tengo tantas cosas en esa cabecita, Flor, tienes una pregunta en el chat, dice que si, la niña solo puede tener la mitad del seguro que tengan los padres, que si es así, no, pueden tener el, el, la misma cantidad de seguros, en la, Armando, si, la niña, si, si el papá y la mamá, tienen 250, un medio millón o un millón, la niña puede tener un millón de dólares, ok, vamos a ver, en este caso, tiene 250, tiene 100 mil dólares la niña, ¿no? En este caso, yo le bajé la suma asegurada, porque, para mí no tiene sentido, esa suma asegurada, para una, para un bebé, tiene más sentido, la suma asegurada, para el papá del bebé, ¿por qué no tiene sentido? porque fíjate, que esa criatura, según vaya, ¿cómo se llama? pagando su papá, la suma asegurada, le va subiendo, entonces, en el tiempo, ya va a llegar a un millón de dólares, de suma asegurada, y eso está muy bien, pero en el tiempo, a ver, déjame, déjame poner, el, ¿dónde estoy? qué cosa, pero mire, déjame, voy a pasarle, ay Dios, pero ¿qué pasa? porque estoy embrutecida hoy, o estoy cansada, no sé, ok, vamos a hacerle, el meeting, para mañana, a las, diez y media, hora de Miami, nueve, no, sí, diez y media, hora de Miami, Miami, ok, ok, ya te la paso, espérame, ok, ay no, esta no es la hora, la hora es, el día es para mañana, a las, nueve, y treinta, digo, diez y treinta, por abajo, ajá, miren, este, para la diez y treinta, no, 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 es que yo estoy, no sé qué me pasó, yo dije mañana, mañana que día es quince, ¿verdad? sí, a m, diez y treinta, quince, diez y treinta, don, seis, ahora sí, corte y clipo, entonces, ya te paso, la, opa, ok, ok, ya te paso, la invitación, ay Dios mío, si me sigo, entreteniendo, voy, bueno, pues, a ver, sí, ¿por qué no te consigo, no te consigo, tú eres Vialis García, ¿verdad? creo, creo, no sé si me oyen, Marta Márquez, Marta Márquez, yo soy Marta, Marta, es mamá, sí, estoy en la computadora de ella, Marta, Marta Márquez, mire, mi mamá dice que, habló bien, pronunció bien, es un hombre, no todo el mundo pronuncia bien el nombre, es un hombre ruso, ah, ok, todo el mundo se confunde, y usted lo dijo natural, ah, bueno, y eso que no conozco ningún ruso, está bien, era una novena, una novena venezolana, no, no, una novena rusa, y, y por eso a mi abuela le gustó ese nombre, y todo el mundo se confunde, y usted lo dice, no está normal, porque lo leí, dice vialis, o sea, vialis, uvialis, ajá, sí, como uva, sí, bueno, mis amores, si les quieren, Dios me las bendiga, buenas noches, descansen, y mañana a vender, gracias, buenas noches, gracias, hasta luego, descansa, ya,